La revolución introdujo el esquema de que México era un país nuevo, en donde todo y nada estaba por construirse, a partir del reconocimiento de las propias raíces y donde el indígena y el campesino tuvieran un lugar protagónico dentro de la historia. La revolución ofreció a los mexicanos la oportunidad única de empezar de nuevo. Con esa mentalidad emprendió la utopía de pintar murales el ministro de Educación, José Vasconcelos, hacia 1921. Aquí, en el patio del antiguo Colegio Jesuítico de San Ildefonso, se emprendió parte de esta transformación intelectual y artística. El primer mural, pintado por el afamado y controvertido pintor Diego Rivera, hacia 1923, fue precisamente una alegoría sobre la capacidad creativa del nuevo hombre, surgido de la Revolución Mexicana. Pintó a un hombre y a una mujer desnudos, como si fuesen un nuevo Adán y una nueva Eva, recibiendo de las musas del arte el conocimiento y la sabiduría para emprender su camino de reconstrucción. Siqueiros optó por pintar una figura alada, como una victoria de Samotracia, que ofrecía a México los elementos esenciales para reconstruir su cultura, el agua y el fuego. Asimismo, proyectó la figura alegórica de una república, la cual después destruyó, pero que conocemos a través de uno de los dibujos que realizó. Fernando Leal optó por pintar a la incaústica, con vivos colores, una procesión religiosa del Santo Señor de Chalma, que mostraba el sincretismo cultural de México, a través de la religión y las festividades. La epopeya de la lucha armada en la Revolución también proporcionó los modelos de héroes anónimos. Las mujeres y los hombres que abandonaron su campo y sus cosechas, su familia y sus hijos, y que con palos, piedras y armas, se lanzaron a luchar por su dignidad. Así los capturó el pincel de José Clemente Orozco en sus pinturas y murales de los años 20. José Clemente Orozco, en particular, concibió los arquetipos visuales de la gesta revolucionaria y de la necesidad de renacer después de la lucha, dejando atrás el viejo orden que se derrumbaba a los pies del pasado opresor de obreros y campesinos, que ahora se hermanaban hacia un futuro más promisorio. Los resultados no del todo logrados del mural La Creación obligaron a Diego Rivera a compenetrarse más con la realidad cultural y política de México. Después de un obligado viaje por la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, Rivera se reencontró con México, con la exuberancia del paisaje, pero también con la belleza de la vida cotidiana de sus habitantes. Rivera entendió que México era, antes que su filosofía a nivel intelectual, una nación de hombres y mujeres en lucha por la sobrevivencia y con valores culturales y tradiciones propias. Como ningún otro artista mexicano de su tiempo, como lo había hecho Fernando Leal, Diego Rivera cantó con sus pinceles a las tradiciones de México. Rivera creyó firmemente que la revolución fue una oportunidad histórica para que los mexicanos emprendieran el rumbo firme hacia el progreso y la paz. En una antigua hacienda feudal cercana a la Ciudad de México, en Chapingo, Diego Rivera fue invitado a realizar la decoración mural de la ex capilla religiosa. Allí Rivera proyectó uno de sus ciclos murales más unitarios, tanto por la ideología revolucionaria de sus temas, como por el diálogo iconográfico de integración entre los distintos muros, la bóveda, el ábside y aún la decoración de puertas y ventanas. Todo cuanto Rivera había estudiado como pintor en Europa está sintetizado en los murales de Chapingo. La fascinación por la belleza del cuerpo humano como expresión perfecta de su armonía con la naturaleza. Y el avance del hombre sobre el futuro, con base en su dominio de la tecnología y la ciencia. Sin embargo, en Chapingo, Rivera también expresó su ideología sobre la revolución de una manera clara y precisa. El campesino debía tomar en sus manos la responsabilidad del cambio ante las injusticias y explotación del capitalista, el clero y el mal gobierno. De aquellos primeros murales en San Ildefonso, José David Alfaro Siqueiros también maduró una nueva propuesta visual, mucho más fincada en la realidad histórica de México y en la lucha ideológica de los derechos de los trabajadores. En 1939 inició la decoración de las escaleras del edificio del Sindicato de Electricistas, con un planteamiento visual contemporáneo al conflicto internacional de la Guerra Mundial y del avance de las ideologías totalitaristas en el mundo. De los muralistas mexicanos, David Alfaro Siqueiros fue quien mejor representó la lucha dinámica de la ideología y el arte en varios de los murales que realizó en su fructífera y polémica carrera. Es importante señalar que el muralismo mexicano fue un movimiento internacional. Rivera fue invitado en 1933 por John D. Rockefeller a pintar un mural para el edificio de la Radio Corporation of America, del nuevo complejo de rascacielos conocido como el Rockefeller Center. Rivera proyectó su visión promisoria del hombre moderno ante la disyuntiva del futuro y del progreso de las ciencias y la tecnología. Y decidió incluir el rostro de Lenin como uno de los grandes baluartes de cambio en el siglo XX. El gobierno mexicano ofreció a Diego Rivera repetir el mural en el interior del Museo del Palacio de Bellas Artes. No solo Rivera, sino también José Clemente Orozco y José David Alfaro Siqueiros, entre otros pintores, asumieron en sus murales una temática de dimensión y preocupación universal. Esta capacidad crítica de Orozco domina la composición del mural Catarsis, pintado en 1934 en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el muro de frente a la composición de Rivera. Del mismo modo, Siqueiros ejecutó dos murales, en un total de cinco paneles, sobre los muros del Museo del Palacio de Bellas Artes. La gran composición central es un gran torso femenino que representa alegóricamente a la libertad y la democracia, triunfando sobre los horrores de la guerra y augurando el futuro después de la lucha. El cuerpo y sus brazos extendidos se proyectan sobre el vacío del espacio, impulsando dinámicamente el mural fuera del muro y dialogando con la arquitectura del edificio. En tanto que los dos paneles laterales, representando a víctimas mutiladas de la guerra y el fascismo, proyectan monumentales escorzos del cuerpo, en forma vertical, hacia arriba y hacia abajo. Siqueiros fue un radical defensor de las luchas históricas que habían librado los mexicanos para alcanzar su independencia y libertad. La figura heroica de Cuauhtémoc que defendió la ciudad prehispánica de Tenochtitlán de la invasión de los conquistadores fue llevada a los muros del Palacio de Bellas Artes. Los murales que pintó José Clemente Orozco entre 1938 y 1939 en el edificio del Hospicio Cabañas de Guadalajara, Jalisco, representan no sólo el momento de mayor madurez del artista, sino una de las obras pictóricas monumentales más importantes de la historia del arte mexicano y universal. Allí, en sus muros, bóveda y cúpula central, todo es grandilocuencia, todo es expresión y delirio de ideas. El hombre, como un moderno prometeo envuelto en fuego, preside las fuerzas de la historia de México, flanqueado por indígenas y españoles y por las fuerzas opresoras de la humanidad. Orozco proyectó un severo juicio a la historia de México. Vencidos y vencedores son juzgados por la implacable mirada del artista. La dialéctica del tiempo, la historia y el devenir de la humanidad proporcionan una unidad iconográfica que permite conjuntar los opuestos. la civilización venida de Allende, representada por Felipe II y sus huestes conquistadoras frente a la barbarie primitiva y ritual del mundo indígena. La eclosión de dos culturas, de dos formas de entender el mundo, la vida y la muerte, producen una cultura híbrida y única, la mexicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.